Hoy Dice que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrás contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre de lobo He curado a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy, de hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Voy a coquerme un pedo los que hacen afición Iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana oye si fuera dormiré en la fiesta Pero esta noche no, esta noche no, esta noche Algo me dice que voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver ¿Qué encontramos en esta cendilla de teléfonos? Nunca se sabe Marta, María del Mar Ana, Elena estará, no sé Pero voy a pasármelo bien Hoy me he levantado dando un seto mortal Me he quitado en mi cama sin usar las manos Dando bolteretas en mi cama al baño Le he dado buenos días a mis padres y hermanos Porque hoy, hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien Muy bien Muy bien Voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien Y voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Muy bien No voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Soy muy bien ¡Gracias!